El honor de presentar a ti a Pope Francis de la Iglesia. Buenas tardes. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos a la riqueza. Estamos acostumbrados a los grandes limousines americanos y esta es una carro de Mr. Bean, por comparación. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En las familias hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. No es debolezza la tenereza. Es fuerteza. Tenemos mucho que hacer. Y debemos hacerlo juntos. Amén.